¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Ok, my name is John. ¿Ya me conocen? Ok, and today we are going to talk about something interesting. Ok, vamos a hablar acerca de algo interesante. First, we are going to talk about the activities we normally do. Ok, las actividades que normalmente hacemos. Our habits or our routines. Nuestros hábitos o rutinas. For example, I watch TV series every night. I like TV series. Other activity that I do normally, normally do, is for example, I eat tacos every Friday. Why every Friday? I don't know. Every Friday I eat tacos. Other, I go out with my friends every weekend. Ok, these are the activities I normally do. Ok, I normally do. Now you, tell me the activities you normally do. I'm going to ask you a few questions. Les voy a hacer un par de preguntas. Ok, so maybe you can write your answers here in the comments. Pueden escribir sus respuestas aquí en los comentarios. First one, how often do you eat sweets? ¿Qué tan seguido comen dulces? Maybe you can tell me, I hardly ever eat sweets. Ok, sweets. Why not? Other question. How often do you eat junk food? Ok, junk food is for example, crisps, sabritas. Ok, or submarinos like that. This is junk food. ¿Qué tan seguido ven caricaturas? Ok, you can write here your comments. Pueden escribir aquí sus comentarios. Ok, other question. How often do you watch cartoons? Ok, ¿qué tan seguido ven caricaturas? Ok, you can write here your comments. Maybe you can tell me, teacher, I hardly ever watch cartoons. Or, I always watch cartoons as you want. Como ustedes deseen. Ok, you can write here your comments. Ok, now, of course, some of us are not children. Algunos de nosotros ya no somos niños. Ok, and we can eat a lot of junk food. Ya no podemos comer tanta comida chatarra como antes. Or maybe we can't watch cartoons. Ya no vemos caricaturas. Ok, but tell me, do you remember your childhood? ¿Recuerdan su niñez? Ok, was it ok? Maybe yes. Ok, do you remember the things you used to do when you were a child? Ok, cuando eran niños, ¿recuerdan las cosas que solían hacer cuando estaban más niños en su niñez? Ok, so let's start with this theme. Vamos a empezar con este tema. Ok, but before that, pero antes de empezar, me gustaría agradecer a los que están aquí uniéndose a este live. Bienvenidos. Welcome to this live. Vamos a aprender un poquito de lo que hacíamos cuando éramos niños. For this, we are going to use a grammar rule. Vamos a ocupar una regla gramatical. Ok, but remember, you can, you can send us a message. Pueden enviarnos un mensaje al WhatsApp, al WhatsApp que aparece en su pantalla, que es el 776-123-3037. Aquí nos van a poder pedir informes de los cursos que manejamos, así como la duración de estos, y también pueden pedir una semana gratis. Ok, recuerden aquí se va a quedar el WhatsApp para que nos puedan enviar un mensajito. So let's start in the 80s. Vamos a empezar en los 80s. Ok, the 80s. Tell me, what did you used to do in that age? ¿Qué solían hacer en esa época? Or what do people used to do? Ok, solía hacer la gente en esa época. For example, young boys. Ok, let's talk about young boys in the 80s, en los 80s. Ok, let me check here. I have a picture. Young boys and girls in the 80s. Ok, used to listen to Michael Jackson. Ok, los jóvenes, los hombres y las mujeres, de esa época solían, ok, they used to, used to listen to Michael Jackson. Solían que? Escuchar a Michael Jackson. Do you remember that? Ok, the famous songs, no? Like Thriller, Billie Jean, ok, those songs. Ok, now this is the first example about Billie, Billie Jean, eh? What happened with me. Now with Michael Jackson. Next one. Ok, the youth in the 80s. Ok, la juventud en los 80s. The youth in the 80s. They used to record music in audio cassettes, like this in the picture. Ok? Tell me, did you used to do this? Ok? These are the audio cassettes. For example, when you listen to a song in the radio, cuando escuchabas una canción en el radio, ok, lo ponías a grabar, verdad? Ok, that is in the 80s, en los 80s. Let's check more examples. Ok, other youngsters, ok, about the clothes. Yes, youngsters in the 80s used to wear colorful clothes. Ok, yes, the youngsters in the 80s, los jóvenes, los jóvenes de los 80s, solían usar este tipo de ropa. Ok? This kind of clothes. Colorful clothes. Ok? So, let me hear comments. What do you used to do? Ok? Or to wear, or to listen in the 80s. ¿Qué solían hacer en los 80s? Tell me. You can say here, I used to, ok, I used to maybe eat candies. Ok? You can tell me as an example. Other. This maybe happens in Mexico, in old Mexico. This soda. Do you know this soda? These are called chaparritas. Do you remember that? Ok, they were delicious. I don't know exactly the flavor, but I know that they were delicious. Ok, people in the 80s, people in the 80s used to drink chaparritas. This kind of sodas. Ok? At least here in Mexico. Al menos aquí en México. Yes. Ok? They used to drink this kind of sodas. Chaparritas. Ok? So, you can hear, you can leave here your comments. Pueden dejar aquí sus comentarios. Pueden decirme, ok, Teacher John, I used to, I used to drink, I don't know, coke, coca. O I used to drink atolito. As you, as you tell remember, como ustedes lo recuerden, déjenme aquí sus comentarios. Ya somos 24 espectadores. Eso es excelente. Ok? Recuerden, estamos viendo un tema gramatical y aprendiendo de lo que hacíamos cuando estábamos más chicos. Ok? Or about our childhood. We are using used to. Ok? Used to. Perfect. Now, it's the turn for the 90s. Es el turno de los 90s. Ok? That's good. Now, tell me what did you used to do in the 90s? ¿Qué solían hacer en los 90s? Tell me. Déjenme sus comentarios. ¿Qué solían hacer en los 90s? Pero antes de seguir, me gustaría recordarles que pueden visitar también nuestra página de internet, que aquí se encuentra. That is, que es la de www.ukc.mx. Ok? Aquí van a poder conocer a los maestros que trabajan aquí, o que trabajamos aquí en United Kingdom Community. Aunque estamos en Wauxinango, damos clases a toda la República. Tenemos alumnitos de diferentes lugares. Tenemos de Pachuca, de Morelos. Saludos hasta Morelos también. En la Ciudad de México, también en la Ciudad de Puebla. Así que estas clases pueden ser muy divertidas también de forma online. No se queden con las ganas. Pueden pedirnos una semana gratis, ¿verdad? Y, lógicamente, también van a poder beneficiarse de algunos descuentos extra. Ok? Así que aquí les voy a dejar la página de internet, que es www.ukc.mx. Ok? So, let's continue with the 90s. Seguimos con los 90s. Let me check. What is the term for the 90s? Yes, children in the 90s used to eat or to buy this kind of sweets. Ok? Solían comprar este tipo de dulces. Do you remember? Ok? They had a big surprise. Ok? Ellos tenían una sorpresa, un juguetito. Ok? A little toy. So, children used to buy this kind of sweets. Ok? Este tipo de dulces. Do you know it? Lo conocen? Ok? Leave your comments. Dejen sus comentarios y lo conocen. Ok? Next one. Next one. Other example. This. Come on. Ok? Youngsters used to play video games. Ok? Youngsters used to play video games in this. Ok? Maybe the children or the youngs right now, los jóvenes de ahora digan, oh, ¿qué es eso? No? These big boxes. Estas cajas grandotas. Ok? In the 90s. Ok? Children or youngsters used to play video games in this. Ok? Solían jugar videojuegos en estos. Do you remember this? ¿Recuerdan estos? Pueden dejarnos aquí sus comentarios si jugaban con estos. Ok? You can tell me, teacher, I used to play video games in this. Ok? Solía jugar videojuegos en estos. Oh, I remember that. Yo así lo recuerdo. Ok? Next one. Next one. Other example. This. Ok? Youngsters and children used to collect this kind of big bottles of water. Ok? Estos botes para agua. O no sé cómo se puede comentar como termos por así decirlo. Ok? Youngsters and children used to collect this. Ok? They were really nice and they were called pep cilindros. Maybe you know. Tal vez lo recuerden. Ok? Eran muy bonitos. Ok? They have a lot of cartoons. Tenían muchas caricaturas. Ok? And they were really good. Ok? Perfect pep cilindros. This is the next example. So you can tell me, I used to. I used to drink water from here. Ok? Tomaba agua de aquí. I used to drink. Ok? Recuerden, tiene que comprar el used to. Ok? Used in past. Used. To drink. And the verb is normal. The verb is normal in simple form. Ok? Now welcome to the others that are here in the live. live. Bienvenidos a nosotros que están aquí en el live. Estamos aprendiendo cómo ocupar el used to y cómo expresar lo que solíamos hacer cuando éramos jóvenes o niños. Ok? So we are in the 90s. Estamos en los noventas. Ok? Now other. Other. This is really good. Este es muy bueno. Ok? Youngsters at the end of the 90s. Los jóvenes al final de los noventas. The idea of the 90s. Maybe. Used to sit in the street every night. Solían sentarse en la calle todas las noches. Ok? With all their friends and talk about everything. Y hablar acerca de todo. Ok? Do you remember that you sat in the streets with your friends? Recuerden eso? Ok? Tell me. Ah, teacher. Yes. I used to. I used to sit in the streets with my friends. Oh, I used to play football in the street with my friends when I was a child. You can tell me that. You can write your comments. Pueden escribir sus comentarios aquí. Ok? So, no se queden con las ganas. Escriban sus comentarios. Ok? We are in the 90s. Estamos en los noventas. Ok? Now, tell me. What did you used to do to collect or to play in the 90s? ¿Qué solían hacer? Coleccionar o jugar en los noventas. You can write your comments. Pueden escribir sus comentarios. Ok? Recuerden, recuerden, tenemos descuentos desde el 30 hasta el 45%. Ok? En horarios matutinos, en vespertinos y en sabatinos. Ahorita tenemos, estamos promocionando los horarios matutinos. Ok? Para la Ciudad de México. Sabemos que muchos de ustedes también trabajan y que tienen el tiempo reducido, lógicamente, pero pueden aprovecharlo en la mañana vía online o también si está próximo a abrir uno en la noche. Ok? En la noche. De 9 de la noche en adelante. Son, son cursos especiales que nos han pedido. Ok? Entonces, están próximos a abrirse. Así que pueden enviarnos un mensajito al WhatsApp. Ok? Al WhatsApp que se encuentra aquí. Vamos a ver. Aquí se encuentra el WhatsApp. Ok? Es el 776-123-3037. Ok? Send us a message. Envienos un mensajito. And don't forget, no olviden de escribirnos sus ejemplos. Ok? When you were a child, cuando eran niños. You can tell me, ah, teacher, I used to, I used to eat barbacoa every, every Sunday. Ok? I don't know. You can tell me that. Pueden decirme esos ejemplos. Ok? Now continue with this. This one. Messenger. Do you know that? Yes? This is in the 2000s. Ok? Ese es en los 2000. Ok? Do you remember that? People and youngsters in the 2000s used to use messenger to chat with other people or friends. Ok? Did you use it? Si lo pudieron ocupar este. Ok? Messenger. Do you remember? The sounds that you sent. Los zumbidos que enviaban. Ok? Do you remember? Ok? That's really good. Other. Maybe this is for girls. Maybe. I don't know. Girls in the 2000s used to listen to the Spice Girls. Ok? Soliano escuchar las Spice Girls. Maybe for men. I don't know. Maybe, for example, for me, I used to listen to Limp Bizkit. It was for me. It was my kind of music. Era mi tipo de música. Ok? The Spice Girls. Ok? Other. Or one. Other example. In the 2000s. Do you remember this kind of computers? ¿Recuerdan este tipo de computadoras? Yes. Our parents used to buy this kind of colorful computers? Ok? In the 90s. Ok? And of course, every young boy and girl wanted one, of course. Ok? Nuestros padres solían comprar este tipo de computadoras que tenían muchos colores y, de hecho, tenían una capa así como que transparente. Ok? And of course, ok? Claro, nosotros también queríamos una, ¿verdad? Ok? Ese era muy común en the 2000s. En los 2000s. Ok? We have here a comment. I used to listen to Luis Miguel. That's good. In English. In the 90s. I think in the 90s, ¿no? In the 90s or 2000s. Ok? I used to listen to Luis Miguel. Perfect. That's really common. That's really good comment. Perfect. So, let's continue. Let's continue with last one. In the last one. It says, Now tell me, what about your 2000s? Ok? Write your comments. Escriban sus comentarios. Ok? Other, for example, everybody in the 2000s. Last one. Everybody in the 2000s used to have one of these mobiles. Cada uno de nosotros, ok? Solía tener uno de estos teléfonos celulares. Ok? They were really good. Ok? Estos eran muy, muy buenos. So, you can leave your comments. Pueden dejar sus comentarios. Recuerda, remember, guys. Recuerden, tenemos que ocupar el used to. Used in past. I used to. Ok? And the verb in simple form. Y el verbo en forma simple. Ok? This is in positive. In negative, of course, is in past. So, we need to use an auxiliary in past. Or the negative form in past. La forma negativa en pasado. En este caso sería, I didn't use. Used without D. Ok? Si la letra D. I didn't used to. Ok? I didn't used to eat vegetables. No solía comer vegetales. Ok? So, this is in negative. Of course, in question, we can say here, the auxiliary did. El auxiliar did. Plus the verb in simple form. Of course, because it's in past. Ok? Le hacemos el auxiliar en pasado. Pero el used va a ser normal. Sin pasado. Ok? For example, did you used to, did you used to play video games in that big boxes? En estas cajas grandes? Ok? So, you can leave your comments. Pueden dejar sus comentarios. Ok? So, remember, guys. Recuerden, tenemos cursos especiales, este, en horarios también especiales. Tenemos en las mañanas para aquellos que trabajan. Descuentos también especiales. Y también en la noche. También tenemos cursos en nocturnos. Ok? También le, le me gusta, me gustaría comentarles que ya tenemos el canal de YouTube, que es United Kingdom Community, E-L-S, E-L-S. Ahí sí nos pueden buscar. Y van a poder ver todos estos live que se están transmitiendo, bueno, ahorita lógicamente en vivo, en Facebook, en, en este, en YouTube, los van a poder encontrar todos juntos. Ok? So, that was all for today. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerden, ok? La infancia siempre fue muy buena. Ok? So, see you, see you soon. Nos vemos pronto. Bye. Bye.